Para nosotros significa un gran y valioso aporte porque nos ayuda a visibilizar más la importancia que tienen nuestros animalitos. Ha sido una jornada que nos ha ayudado mucho comunitariamente porque son problemáticas sociales que debemos llevar a cabo. Por eso la Nueva Esperanza apoya a U101, nuestro líder representante de la Cámara, Faber Muñoz. La Nueva Esperanza, por nuestros hermanitos, soy papá, U101. 101, 101, 101, pa' ver a la Cámara.